¡Suscríbete al canal! Sexy, lady, lady, no, no Yo nunca había visto una mujer tan sexy Demasiado bella, ya me tiene crazy Sexy, lady, lady, no Para mí, te quiero para mí Con tan solo mirarme me lleva hacia el estasis Y para mí, te quiero para mí Con tan solo mirarme me lleva hacia el estasis Cuando ella camina, mata con ese tumbao Atrevido, sexy, pero relajao Ando detrás de ella, yo siguiéndole la pista Resulta que vale y lo hace como un artista Wow, ella se roba el show cuando entra en acción Parece una diva de esa de televisión Ando loco por tenerla Tú eres tan sexy, baby, que te quiero hacer mi girl Y para mí, te quiero para mí Con tan solo mirarme me lleva hacia el estasis Y para mí, te quiero para mí Con tan solo mirarme me lleva hacia el estasis Yo nunca había visto una mujer tan sexy Demasiado bella, ya me tiene crazy Sexy, lady, lady, no, no Yo nunca había visto una mujer tan sexy Demasiado bella, ya me tiene crazy Sexy, lady, lady, no, no Nunca había visto una mujer como esa Me tiene loco, te lo digo con certeza Ella luce bien de los pies a la cabeza De los pies a la cabeza Ella mueve las caderas en la disco Como el norte o sal, me pongo bien a disco Ella sabe lo que yo estoy buscando Lo que mi mente está maquineando Tu cuerpo me está provocando La pasión nos llama, vamos a escaparnos La pasión nos llama, vamos a escaparnos Señores, family, cómonos Yo nunca había visto una mujer tan sexy Demasiado bella, ya me tiene crazy Sexy, lady, lady, no, no Yo nunca había visto una mujer tan sexy Demasiado bella, ya me tiene crazy Sexy, lady, lady, no, no Señores, family, yeah Señores, family, whoo La familia más poderosa Punto com, yeah Más poderosa Ay Z, hostia Juli, gané de Señores, family Después son music Saga, guay, bla Haciendo excelente música, parcero Y para mí, te quiero para mí Con tan solo mirarme me llevaste al estaci Y para mí, te quiero para mí Con tan solo mirarme me llevaste al estaci